No hay absoluta claridad al respecto, pero no sería menos de 15 años que en San Javier no se vive un encuentro de boxeo, deporte que en otras comunas tiene un importante número de seguidores y que con la velada programada en el gimnasio municipal se espera reverdecer antiguas glorias. Estamos innovando, bueno, principalmente eso. Esta noche tenemos la gran velada de boxeo acá en San Javier, nuestra velada de boxeo 2022, como va a ser su nombre oficial. Y estamos haciendo una invitación a la comunidad, una invitación a que puedan venir a presenciar el boxeo en San Javier que desde hace mucho, desde hace mucho que no se lleva a cabo acá. Todos comentan que desde hace mucho, desde hace mucho. De hecho, mi abuelo recuerda como que en sus tiempos se realizaba bastante boxeo acá en San Javier, pero ahora no. De hecho, yo nunca acá en San Javier he presenciado algo así. Por distintas razones, se perdió la práctica de este deporte en San Javier. Sin embargo, la comuna ha tenido importantes representantes y lo sigue teniendo. Claro que al momento de subir al ring lo deben hacer representando a otras comunas. Esta iniciativa nace por querer innovar y traer otro deporte. Traer otro deporte y mostrárselo acá a la comunidad San Javierina, darle opciones, diferentes opciones deportivas. Tenemos un boxeador histórico acá, está en la historia del boxeo San Javierina, don José Muñoz Arellano, vamos a tenerlo acá invitado, nuestro invitado de honor. Lo vamos a tener acá acompañándonos y claro, dejamos todos también invitados acá a conocerlo para quienes no lo conocen, que puedan presenciar acá. Vamos a tener yo creo un par de palabras de su parte también y algunas sorpresas. No pocos recordarán la frase, pega Martín, pega, en aducción al legendario Martín Vargas, quizás uno de los últimos grandes boxeadores profesionales a nivel nacional. Pero esta no es la única categoría que existe. También está el boxeo olímpico. El boxeo que nosotros realizamos es olímpico. Lo que se busca en las federaciones es encontrar nuevas estrellas que puedan representarnos en los Juegos Olímpicos. Para eso son los torneos que se hacen y están velados. Por reglamentación IVA se pelea con protección, con cabezal y protector bucal, protector ingrinal. Siempre va con una protección y también los árbitros que son calificados tienen que tener un combate o el propio entrenador si es que ven que hay mucho castigo hacia un deportista. Serán 14 los boxeadores y 7 los combates que se realizarán en la velada. Eso sí, que a diferencia del boxeo profesional, los encuentros son más reducidos. Tiene bastantes seguidores. Lo que pasa es que, por ejemplo, la comuna más grande que es Talca está un poco quedada con respecto a lo que es Curicó. Curicó tiene mucha más organización a nivel de asociación. En Talca en estos momentos la asociación está disuelta por temas directivos, que no cumplimos con algunas cosas. Y encontramos esto acá en San Javier, en donde sí nos apoyaron bastante la corporación municipal, el alcalde. Pero sí tiene muchos adeptos, mucha gente que va al boxeo. Nosotros normalmente cuando hacemos velada existen muchas personas. Retorno de las jornadas boxeriles a San Javier, esta vez en el gimnasio municipal y quizás el inicio o retorno de esta práctica a nivel comunal. Nosotros como entes del boxeo esperamos que todas las ciudades se vayan sumando de a poco con el boxeo. En especial estas comunas que llegan bastante cerca de Talca, San Javier, Villa Alegre, que se integren y puedan ser parte de la futura asociación de boxeo. Y podamos tener deportistas a nivel nacional y alguna vez que nos puedan representar a nivel internacional. Velada Boxeril 2022 en San Javier, la que trae de vuelta este deporte a la comuna. Y quién sabe, si también las clásicas tallas que se lanzaban desde las tribunas. Parte inolvidable de ese espectáculo.